Hola chicos, soy Agus y estamos acá en un nuevo video con el team. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Qué es Agus? Bien, bien, bien. ¡Traidores que se van por color! ¡El perezoso! ¡El perezoso y estoy pelado! ¡El perezoso y mi pelo! ¿Dónde están? ¡El perezoso! ¡Au le ves Jorge Nacho! Para, quiero agradecer que me respondieron. No puedo creer que me respondieron. Pensé que no me iban a responder. ¡Traidores! Bueno, estamos acá. A la gente lo que me hacen a mí. ¡Cuidado, Jorge Nacho! ¿Por qué Jorge Nacho? Bueno, estamos acá en Desastres Naturales y hoy vamos a jugar unas partidas acá. Pero antes de empezar, no olviden comentar, darle like y suscribirse al canal. ¡Ay! ¡Estoy pelado! Yo creo que estamos en problemas, eh. Jorge Nacho ha robado el canal, da gusto. No, 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 porque eso se va a caer en cualquier momento y ya no queda mucha escalera. ¡Por Dios, Jorge Nacho, no te mueras! ¡Ey, ojo, eh! La lógica de Evelyn me hace pensar que lo peor que se puede pasar en este momento es... ¡No! ¡Me empujaron! ¿Quién es el que pasa? No sé, me empujaron. ¿Me morí? No, no. ¡Me quemó fuerte! ¿Viste que era difícil? ¡Ey, ahora vamos a ir al fuerte! ¿Al fuerte? ¡Volvió el señor prezoso! ¡Vamos, vamos! ¡Ey, volvió el señor prezoso! ¡Ey, saluda al señor prezoso! ¡No, mi propio helicóptero! ¡No, mi propio helicóptero! Ahí está, ahí está. Me habla el señor prezoso, tengo que decirlo. Ahí habla el señor prezoso. ¡Ahí habla el señor prezoso! La voz me da miedo. ¿Qué dijo? ¿Para qué dijo? Es como la abuela Rita con 40 años. En el momento de los tiempos 50. ¡No cuentas al señor prezoso! ¡Pobre señor prezoso, no, Gus! ¡Vení, Dani, vení! ¿Qué haces este botón? ¡Estoy contigo! ¿Qué haces este botón? ¡Ey! ¡Ah, no seamos que morimos, que morimos! ¿Y? ¿Por qué? ¡No, se murió Dani! ¿Qué? ¿Sí? ¿Te moriste Dani? ¿Sabís toblando en pedacitos? ¿Qué hacemos? ¡Ay, pará! ¡No, me morí! ¡No! ¡Es que salí volando mi helicóptero! ¿A ver qué haces este botón? ¡Y no está! ¡Uy, cayó un rayo! ¡No, están cayendo rayos! A ver, ¿qué haces? Cuidado porque la tormenta eléctrica en ese mapa es horrible, eh ¡Pará! ¡No! ¿Qué haces este botón rojo? ¿Viste? Yo lo estoy apretando ahí ¡Ay! ¡Ay! ¿Por qué me mató? ¿Se murió Meli? Lo hizo No, no miras que me dejaron solo ¿O qué debe? Vos, Lina Dale, toca el botón 5, 4, 3, 3, 2... ¡Se voló el botón! ¡No! ¿Ya está listo? 1 y medio 1 y medio 1 de 4 ¡Listo! ¡Bien! ¿Pero te miro? Menos mal Yo quería que muriéranse Pará, no usen el globo, no usen el globo Sino se los pincho No, el problema es quitarte el globo mientras se está volando A ver, Lina, yo te sigo a vos Que vos sos la que sale acá Es que no sé ni qué es lo que va a venir Pero yo vengo acá por la... ¡Miren! ¡No son el globo! ¡No son el globo! ¡No son el globo! ¡Mírenlo! ¿En dónde? ¡No! ¿Qué haces con el globo? ¿Debes que usas el globo? ¡No tenés en la mano! ¿Y cómo se va a hacer allá rápido? ¿Qué? ¡Pinchaselo! ¡Pinchaselo! ¡A pinchar el globo! ¡Eh! ¡Mira! ¡Mira! ¡Venga! ¡A pinchar el globo! ¿Todos tenemos globo? Sí, yo tengo globo Ah, está bien No sabíamos que teníamos todos solos Pero no lo usan, no lo usan ¡Dejame volar! ¡Oh! ¡No! ¡Corre! ¡Corre refugio! ¡No! ¡Me morí! ¡A vos morí! ¡Que es la caída! Tenía... Tenía una de vida, creo ¡Le doy el pozo! ¡No! ¿Ves? Eberi fue una traidora Porque la seguiste y moriste Bueno, estamos acá en un parque ¡Ponga la calicita! ¡No! ¡Oh, sí! ¡Me saqué mi vida de vuelta! ¡Venga, venga, venga! ¡Pero he comido mi globo! ¡No, no, 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 no! ¡Vení, vení! ¡Wii! ¡Hola! La verdad es que te montaste la calicita Saliste volando un momento ¡Pero quiero ir a la calicita! ¡Dale, venga! ¡Súdense de acá! ¡Súdense en la calicita! Voy con Meli a la calicita ¡Oh! Pero Meli, casi no se juego en una calicita ¡Ah, no! ¿Qué haces en el techo? Está en el techo y la calicita ¡No, qué haces en la mitad de la mitad otra vez! ¡Para ahí esto! ¡Chicos! ¿Quién quiere ir al barco piraña? ¡No! ¡No! ¡Se inunda! ¡Corre! 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 ¡No mirás para arriba! ¡Ay, ay! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Woohoo! Mirá, mirá, usted Tiene el globo en la mano el tramposo Mirá Meli también Y bueno, ¿qué querés? ¿Quiero sobrevivir? ¡No! ¡Ah! ¡En esto va a tener que usar el globo sí o sí! ¡Ah! ¡Les aviso! ¡No! ¡Es que no sabe Dangusto es el shippeo entre Dani y entre yo Me encanta porque el de Meli y August es Me Gusto El de Dani y August es Dangusto Es muy genial ¿Y el nuestro cómo se llama? ¡Augustina! ¡Augustina! El nombre de persona, no de shippeo ¡Para ahí! ¡Mira! ¡Hay autos acá! ¡Se puede subir a los... ¡Eh! ¡Mira así! ¡Jugamos una guerrera! ¡Para ahí! ¡No te la puedo creer que no me llevo! ¡Subimos! ¡Subimos! ¡No te llevo! ¡Me morí! ¡No! ¡Porque me morí! ¡Tran rápido! ¡Correte Lina! ¿Ahora a dónde vamos Lina? ¡Aaah! 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 ¡Ah! ¡Yo estoy abajo del puente! ¡Yo estoy viendo cómo se mueren! ¡Ahí estoy, estoy! ¡Que ni ha augusti! ¡Che! ¡Ya se murió a alguien! ¡Qué poco duro la gente acá! ¡Aaah! 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 ¿Y Dani? ¡Estoy aquí en un techo con un chico gato! ¿Un chico gato? ¿Y con un chico que se llamaba Aaron? ¡Nunca gente normal ni chico gato! ¡¿Qué pasa?! ¡Aaah! ¡Me morí! ¡Este anda es depresoso hoy está! ¡Me morí antes y no morí antes de mí! ¿Qué? No te entiendo nada. ¡Tengo un dedo! ¿De miedo de qué? Tengo un dedo. ¿Tengo un dedo o tengo miedo? Tengo un dedo, ya sé que tengo miedo. ¡Me dijo que tiene miedo! ¡Chicos son sordos! Yo lo escuché y eché en la otra puta del mundo. Pero tengo miedo, ¿verdad? Pero si sobrevivimos, ¿o no? Pará, porque Dani dijo... Chicos, creo que vamos a sobrevivir. ¡Me morí! ¡Me morí! Vamos a despegar el cohete. Sí, sí, dale, vamos. ¿Cómo? Ah, esperen, esperen. Yo quiero. ¿Dónde hay que ir, Lina? Hay que tocar un botoncito arriba de todo. ¿Qué hace, Meli? Hola. ¿Y Dani? Ah, que estoy con Meli. ¡No! ¡Se me pasa con este! ¡Me está despegando! ¿Cómo que está despegando? ¡Qué manera rara de despegar! Se está prendiendo fuego en la torre. Sí, pero el cohete está despegando. O sea, despegó mal. Pero eso es lo que pasó cuando tocamos el botón, August. Ven... ¡Ah! Pero no... Qué linda manera de despegar que tiene el cohete. Sí, la verdad, no hizo nada. ¡Chicos! ¿Qué? ¡August! Mirame. Nos vemos. En otro mundo. Adiós. ¿Te van a matar? ¿Dónde están? No, ¿por qué? Se tiró el fuego. ¿Por qué? ¿Por qué se tiró el fuego? ¿Por qué se tiró el fuego? No. ¿Querían morir? Podría haber suicido. ¡Melis! ¡Ay! ¡Estoy a fuego! Sí, ya sé que hay fuego. Señor Perezoso. No, hay muchos juegos. Sí, hay muchos juegos. Sí, hay muchos juegos. ¿Por qué le decían que dice Señor Perezoso? Bueno, sí. Sí, tal vez 25 directos en un día. Para ella. A ver. ¿Qué le da la biciosa? Yo. Acá, miren. Me voy a quedar acá arriba. ¡Eh! ¡Están todos acá! ¡Eh! ¡Correde! 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 No la dejan salir, ¿verdad? ¿Qué haces? ¡Fala es un tsunami! Vení, Dani. ¿Por qué estamos uno encima del otro? No sé. Se te estáis pisando la cara, mirá. Ahora Meli. Vení, Dani. Vení, Dani. Estoy vigilando el tsunami. ¿Qué? ¡Ah! ¡Estáis ahí! Voy para allá. ¿Por qué? Porque seguro que no. ¡Para! ¡No lo comí! ¡Es brujo, chicos! ¡Soy brujo! ¿Nos sacamos los globos? ¡Llévenlo! ¡Llévenlo en la hoguera! Ah, usted está a punto de morir. No le caigues encima de la cabeza con la plastic. Me están pegando. Vení, vení, Dani. Vení conmigo. ¡Ahí viene, ahí viene! ¿En serio? ¿Por verte en la cabeza te podés morir? ¿Cómo estás, Romeo? ¡Ah, vale! ¡Cuidado, eh! Yo me subo arriba de la cabeza de él. ¡Uy! Acá, acá está Mr. Rato. El que dijo Dani. A ver, a ver. Ahí ya viene. Estamos todos acá en la torre. Todos repados. Che, cuando... Cuando el tsunami esté pasando... No, me tiraron. Cuando el tsunami esté pasando, salten. Dale. Vale. Pero déjeme saltar. ¡Tres, dos, uno! ¡Saltamos! ¡Salten! ¡Ah! Ahí está, ahí está. Ahí pasó, ahí pasó. ¡No, chicos! Se me dio vuelta al faro donde estaba y me re morí. Ya está listo. ¡Oh, qué faro! ¡Ah! ¿Viste al faro? ¿Vos? Sí. Se cayó todo. Mirá, se hizo pedazo de disparo. ¡Eh! ¡Me morí! ¡No, no, no! ¡Me morí! ¡No! Ahí salió volando. Sí, explotaste en 20 pedazos. Muy bien. Uno del team... Uno de cuatro pudo sobrevivir al tsunami. ¿Cómo es el chipeo de Meli y Dani? ¿Eh? ¿Cómo es el chipeo de Meli y Dani? ¿Cómo es el chipeo de Meli y Dani? ¿Eh? ¿Meni? No, es que es muy raro. Melani. Melani, Melani. Melani y Agustina. Melani y Agustina. Ahí está, listo. Ya tenemos los nombres. ¿O Meli? No, Melani. Ya está, basta de chipeo. Hasta acá vamos a llegar. Melani. Melani y Agustina. ¿Cómo Melani? Si les gustó el video no olviden comentar, darle like y suscribirse al canal. Y vayan a los canales del team a ver los demás videos. ¡Sí! Bueno, nos vemos. ¿Listo? ¡Chau! ¡Chau! ¡Nos vemos! ¡Chau, chau! ¡Chau, señor parazoso! ¡Chau! 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 Paz-Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Chau! ¡Chau, chau! ¡Chau!